¡Puro Canelo! Si fuera por popularidad, el Canelo Saúl Álvarez ya habría noqueado al puertorriqueño Miguel Ángel Cotto. ¿Qué round se va? El sexto. ¡Canelo! ¡Canelo! ¡Ran! ¡Ran! En la primera parada de la gira de promoción en la ciudad de Los Ángeles, por cada aficionado boricua hay 10 mexicanos. El campeón entiende que la pelea del 21 de noviembre no será un concurso de popularidad. No estoy aquí solamente para buscar su simpatía. Todo lo que tengo en la vida es por mi sacrificio. Y el 21 de noviembre verán de qué está hecho Miguel Cotto. Por eso Cotto hizo el contrato del combate a su manera y el mexicano lo aceptó con tal de pelear con él. Incluso hasta el color de la lona, el color de las cuerdas, que si la revancha o no. ¿A ti qué te parecen esas actitudes de Miguel? Bueno, son cosas, detalles que a lo mejor todos pensamos diferentes y son detalles que él tiene. Esto se da en la gente de hombre largo, entre los promotores y los managers. Los peleadores se dedican a lo suyo, que es a entrenar y a soñar y a llevar a cabo lo que tienen que hacer para ganar y para seguir adelante como el más grande. Esta es la pelea que marca la carrera de los dos. ¡Ganelo! 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 Desde Los Ángeles, California, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes.